Ya os digo que lo de hoy os va a entusiasmar. Antes de profundizar os digo que el paso uno es venir a donde estoy en busca de mi compañero, esencial para esta aventura. Alejandra, dime tú dónde estoy. Estamos en la fundación El Arca de Noé. Recibimos a muchos animales abandonados, abandonados por gente irresponsable. Lo que hacemos es ocuparnos de ellos y procurarlos una nueva vida con cuidados primero físicos y luego psicológicos. Nala es una perrita que llegó de cachorrita y vino con un montón de hermanos. Y todos se han adoptado menos ella, que lleva aquí toda la vida. Esta es una perrita que abandonaron hace dos meses. Vino toda mordida por otros perritos, por otros PPP. Y esta es una podenquita que también lleva con nosotros un par de meses, también abandonadita y ya muy cariñosa. Yo sé que organizáis una cosa fantástica que se llama perrotón. Quiero correrla, pero no tengo perro. Necesito un compañero para esa perrotón. Necesitas un compañero. ¿Tú crees que puedo encontrar un cómplice, un compince? Hombre, aquí vas a encontrar seguro un cómplice incluso para toda la vida, ¿eh? Bueno, candidato número uno. ¡Coco! ¡Coco es un perrito que le han abandonado cuatro veces! Es un beagle maravilloso, muy tozudo. Ven, sienta ahí. Sienta, sienta, sienta. ¡Uy! Pero muy obediente. Croqueta. ¡No! Sienta. Croqueta. Croqueta. ¡Muy bien! Ahora sí. Ese chico. Cambia a tu número dos. ¡Irma! ¿Qué chicas tienes? ¡Alba! ¡Hala! A ver, quieta, 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 que te voy a presentar a Julián. ¡Ay, mía! Es un... Es un rinaceronte. Hasta llegó destrozada, esquelética, esquelética. O sea, que no llegó como la estamos viendo ni mucho más. No. Estaba, pues eso, te puedes imaginar, completamente desnutrida. Ay, qué gracia. Escuchimizada, la dejaron tirada y sin chip. Eso sí, no le puedes quitar la pelota. Ya, ya, ya veo, ya veo. Candidato número tres. ¿Para ti? ¡Hola! Pero qué bonito color tienes, y eres de chocolate. ¡Qué bueno! Yo le tuve que recoger del monte. Estaba completamente famélico. Y era un perrito, pues, que debía llevar meses vagando, ¿no? ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Pero bueno! ¡Viene aquí, viene aquí, viene! La verdad es que me voy a quedar con el candidato número tres. ¡Viene aquí, viene aquí! Roti, vas a correr conmigo, ¿no? Con el cámara, vas a correr conmigo. Va a llevar su palo. ¡Muy bien! Ahí está, 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 está. Y a ver si conseguimos que alguien la adopte a Julián. Bueno, perfecto. Es perfecto. Este equipo ya está consolidado. La semana que viene nos veréis en acción. ¡Vamos, vamos! Roti se está portando mejor que yo. Roti se está portando mejor que yo.